Muy buenas chicos, aquí GevenG con un nuevo video por el canal y en el video de hoy Reyes les estaremos trayendo este pequeño evento que si, se que es random, pero la verdad estoy preparando otro tipo de videos, tutoriales, que espero que ustedes puedan disfrutar mas adelante. Pero por ahora chicos, vamos a disfrutar de este evento que quizás no vuelva a aparecer hasta el próximo año, no se hasta cuando. Son eventos exclusivos chicos que ya ustedes saben que ocurren por fechas exclusivas y como ya ustedes saben se ha estado celebrando lo que es el año chino y todo este rollo. Y hay muchísimos eventos que voy a estar subiendo futuramente, así que por lo tanto espero que ustedes puedan disfrutar también de estos gameplays y no solamente de los tutoriales chicos. Porque hasta la verdad yo mismo me canso de hacer tutoriales guapos, o sea, les hice un tutorial, una guía de Deadhide que me costó la vida entrando a cuentas ajenas y todo. Así que bueno, ahora acostúmbrense a ver también sus gameplays y disfrutar un rato y pues verme manquear, porque la verdad chicos ni siquiera gano el primer lugar ni nada por el estilo. Pero de todas formas son cositas que a mi me agrada subir porque son exclusividades que Life After pues nos deja ahí para por lo menos digamos, ah no, bueno, juega esto, grábalo. Porque pues lamentablemente vamos a durar un buen rato para volver a ponerlo. Así que nada chicos, espero que puedan suscribirse, dejar su like y comentario. Y sin más que añadir guapos estaremos hablando de varios temas aquí también en este video, los cuales pues estaré verificando si son de su agrado o no, o si valen la pena en los comentarios. Así que bueno chicos, como pueden ver chicos estamos jugando desde la computadora y pues la verdad no tenía tiempo como de grabarlo en el teléfono este evento. Un evento muy chulo y pues lo que no entiendo chicos es por qué Life After va a tan pocos FPS cuando otros juegos me dan muchos más FPS. Soy yo que lo tengo mal configurado, es una configuración que hay que hacer así aparte o ustedes juegan en más FPS porque ahora me va a 30 por el montón de gente y todas las cosas que lo entiendo bastante. Pero cuando estoy normal solamente me corre a 60, yo he buscado en la configuración y no me da más de 60 el juego. Es como el límite que ofrece Life After, lo cual está mal para ser en computadora porque pues teniendo más fluidez la PC se calentaría hasta menos. Aunque no, no me va caliente, me va como a 40 grados, así que ni modo ¿no? Pero bueno chicos, nada, este evento es simplemente un boss guapos. Un boss al que se le está dando ahí para poder obtener puntuaciones y también quedar en el top dependiendo si llegaste temprano o no. Yo no llegué temprano obvio porque estaba grabando unas cosas y también me llegó la notificación de ir a esto y excelente ¿no? Tuvimos que venir, pero bueno chicos aquí vamos a hablar sobre cosas futuras que vienen para el canal. Quiero hacer un sorteo chicos, como ya he dicho en varios videos, voy a estar publicando de la manera que se va a hacer próximamente. Va a ser algo muy dinámico, muy chulo y quería comentar esto un poquito más a fondo porque verdaderamente esto se va a poner bien chulo. Estaremos haciendo varias temáticas, así como varios minijuegos que nos estamos inventando yo y la persona que pues está también representando lo que es el evento en sí. Para que puedan participar tanto otros servidores como el servidor principal mío que es Obelisk. Así que bueno, esperen también que yo vaya a otros servidores, es obvio, para que puedan participar la mayoría. Porque lamentándolo mucho chicos, como es esto de los eventos y las cosas y los sorteos, me gustaría hasta sortearlos mejor en soles. Así para que ganen todas las personas, aún sean de un servidor distinto, quién sabe. Pero ahí estaremos viendo más adelante chicos. También voy a hacer pues guías un poquito más básicas sobre varias preguntas que he visto ahí en los comentarios que me hacen muy a menudo. Sobre cosas de Revenance y también con los comentarios que vi sobre el Deadhide. Vi muchas personas que no dominan el tema de las fórmulas. Así que también chicos, opino que hacer un tema sobre las fórmulas a fondo, sobre cómo funcionan las fórmulas, estaría muy bien. Así que también próximamente esperen esas cosas. Obvio, voy a hacer otros videitos más que tengan que ver con el Deadhide. Pero más adelante, también voy a sacar la parte 2 de lo que es la reacción del Pay to Win y el Free to Play en el piso 125. Así que vayan esperando esas cositas guapos que pues les estoy dando un poco de hype con este video, yo lo entiendo. Pero es para que estén atentos y activen campana porque se viene mucho contenido bien chulo este mes. Así comenzamos, comenzamos duros y curveros y no le vamos a bajar para ver si llegamos a la meta que deseamos, ¿no? Entonces chicos, quería saber chicos cómo les ha ido en este evento, si les ha gustado esta actualización como de año nuevo. La verdad lo veo un poquito dinámico, veo el juego que está tomando otro tipo de rumbos a nivel así como de variar con los eventos. Porque no se parece nada al evento del año pasado. Y quiero verificar sus comentarios chicos sobre qué ustedes piensan sobre esta actualización. Si piensan que es una basura, si piensan que está bien. Y pues para mí han variado demasiado en lo que son los eventos. Estos eventos así como de jugar en dúos, aunque mucha gente se confunde bastante. Quiero subir un video sobre ese evento también antes de que se acabe para ver si puedo conseguir el primer lugar. Así que algún pro que me enseñe a jugar estos eventos. Bueno, no que me enseñe porque ya les sé, sino que intentemos ganar. Me gustaría como jugar con un suscriptor y subir ese video. Así que quien sea que me hable por servidor Obelisk, ya saben mi cuenta cómo se llama y todas las cuentas mías. Ahí pueden ver el nombre encima. Y me escriba para ser team hoy mismo. Después de subir este video estaré activo en el juego. Para que grabemos y hacer ese video con un suscriptor me daría mucha ilusión. Por lo tanto chicos, ya ustedes saben que ahí me pueden escribir. Porque la verdad he tratado de jugar con randoms y me jodo. Y tampoco yo he sido tan pro así. No lo voy a negar. Uno lo ha cagado bastante en varios juegos que me han salido nuevos. Como el del barco que me jodía bastante para manejar. Porque no me sabía la dinámica debido a que nunca me había salido ese juego. Pero bueno chicos, hablando sobre esto aquí guapos. Esto no hay mucho que dictar porque es lo mismo. El voz tiene una temática, solamente se esquiva y se le da. Es algo de puntuación que yo siempre uso este tipo de videos para expresarme con otras cosas. Para que ustedes estén ahí al tanto de las cosas que más o menos vienen para el canal. También me gustaría chicos que ustedes pues digan sus propuestas. Si tienen algún contenido en mente que quieran que yo suba en específico. Pues la guía de drones ya va. Ya tengo desde el año pasado que me la piden. Ok, suaves, suaves. Que es bolero, no es salsa. Así que bueno, si tienen alguna digamos idea que quieren que yo suba en específico. Pues excelente. También la semana que viene comenzaré a visitar campos. Es decir, campos en sentido de visitar pues las casas de ustedes. Quiero que los que quieran participar en eso también que me escriban al privado. Porque estaré visitando casas de suscriptores para seguir la serie chicos. Así que si quieres aparecer en uno de mis videos, en una de estas series. Si tienes una casa que está bastante bonita. Pues invítame, ¿no? Háblame, servidor Obelisk, HeavenG. O en esta cuenta también que es mi cuenta secundaria. La cuenta Trapito. Pues ahí tienes el nombre, ¿no? Que es HG2ND. Puedes escribirme a ambas cuentas. Para pues que yo vaya a tu casa. Grabe tu hogar. Si te gusta. Puedes estar confiado. No importa si eres Pay2Win o no. Aquí no se gana nada. Aquí simplemente pues es para que tú muestres lo hermosa que está tu casa. Si tienes confianza en ti mismo o en ti misma. Así que ya sabes. Invita al papu para poder seguir ese tipo de videos. Que me gusta mucho porque. Aparte de que les hace mucha ilusión aparecer en uno de mis videos. Pues pienso que es la mejor manera, ¿no? Enseñando ahí su hogarcito. Para que la gente diga. Wow, pero que Bob construye ese tipo. Bob construye el tipo. Un Minecraft. Aunque por ahí andan varios panas. Que tienen unas casas. Que yo creo que les haría un video de una hora a ellos solos. Así que si a ustedes también les gustaría como reaccionar a casas. Así super Pay2Win. Tengo los amigos perfectos para eso. Así que no se preocupen. Que también viene contenido así como reaccionando. Y jodiendo con los Pay2Win. Porque tengo varios amigos que sí saben que están bien ricachones. Y les encanta que los visiten y todo eso. Tengo varios por ahí. Ellos saben porque ellos ven los videos. Así que no comenten. Que se queden callados. Y dejen su like nada más. Para que tampoco hagan mucho auge. Putos ricos de mierda. Los odio. Pero en fin chicos. Nada. Este tipo de videos pues normal. ¿Qué les puedo dictar sobre esto, guapos? Está por morir el boss. Y una vez que muera lo que va a pasar es que van a dar la puntuación de quien quedó en el top. Y pues desde... Bueno, ya yo creo que aquí murió. Si no me equivoco. Vamos a ver. Porque ya no le sale la puntuación. Vamos a recargar el arma rápido. Ok. Ahí salió pues el kill. El último que hizo el kill. Y pues nada chicos. Aquí pues Sky Gift Boxes are falling. Esto simplemente van a empezar a caer cosas que te van a dar experiencia. Que está muy chulo. El año nuevo se la ha currado. Se la ha currado. Yo no sé ni siquiera en qué lugar quedé. No me importó. Este video fue algo súper random. Para poder comunicarles a ustedes eventos próximos del canal. Y también quiero diseñar el canal. Así si algún... Si hay algún diseñador que me pueda hacer una foto de perfil dibujada. Que yo le voy a pagar obvio. Pues que me recomiende o que me diga si saben. Para yo también cambiar mi perfil ya y hacer algo distinto. Quiero hacer una foto de perfil bien chévere. Y cambiar todas esas cosas. Así que bueno. Nada chicos. Esto fue el video de hoy guapos. Porque díganme. Esto lo tenía aquí grabado y yo no borro nada. Yo lo que grabo de Life After guapos. No lo borro. Yo hago lo que sea. Para poder ayudar y sacar contenido. Así como lo saco bien tutorial. También lo sé sacar súper random. Y la verdad no les voy a negar. Que he estado trabajando en otras ediciones chicos. Más importantes. Hay cosas que se toman días. Y no puedo subir un video a lo loco. Y hablando mierdas. Hay que aprender del tema que se va a hablar. Y pues bueno guapos. Por eso es la razón por la que subo esto. Para por lo menos dejarles video. Y así ustedes vayan entreteniéndose. Mientras el papu sigue trabajando. Normalito ¿no? Así que bueno chicos. Espero que les haya gustado el video guapos. Espero que se suscriban. Y Dios los bendiga muchísimo. Y pues nada. Se me cuidan bastante guapos. Hasta la próxima. Recuerda escribirme hoy por favor. Para poder grabar ese video. Justamente si quieres. Desde que yo termine de subir este. Cuando veas que el papu subió este. Ya viste esa información. Escríbeme. Para poder grabar eso con un suscriptor. Me daría mucha ilusión. Compartir un poco con ustedes. Como que siempre me mandan solicitudes. Y yo estoy siempre ocupado. O me conecto en otra cuenta. O me conecto en la otra. Ya yo ni sé chicos. Pero escríbanme por favor. Para poder estar al tanto. Y ahí compartiendo con ustedes. Me pueden invitar a su campo. Yo soy bien confianzudo. La verdad. Yo me acuesto donde sea. Yo ni siquiera cama de 60 tengo. Así que yo siempre duermo en otros lados. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.